Que bonito es el amor, nos tiene arriba y no voy a decir mejor lo otro Porque si no se va a caer todo el ambiente acá romántico Nos tiene arriba y nos sigue teniendo arriba, bueno a mi si Vámonos en otra canción romántica, aquí hasta que salgan enamorados Si no creen en el amor ahorita creen Ahorita le conseguimos una novia aquí al compañero Una que ande por ahí afuera, entre aquí y enamórese hoy Ya parezco doce corazones, vámonos con amor del bueno Amor del bueno Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a ti adiós Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Que aquello fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y si fuera unido Y si fuera unido Y si fuera unido Y si fuera unido Y se fuera unido Y alabar a atacar Y se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojase de fe mi corazón, ahogase mis viedos Como una dulce voz en el silencio Así nos llegó el amor, el amor del bueno Y así te fui queriendo a ti a yo Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño en donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Que aquello fuera tan feliz Pero Cupido se apiado de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Que aquello fuera